Yo Madrid, con el Belen, el Hat, el Julito, esta mierda que hago es para los de cerca No hay mierda que se venda ni que se le ponga marca En otra época merecería la horca Yo para las feas no veo más lo del Burka Ven pa' acá, Dios sabrá lo que te haré A ver qué haces cuando empieces y no quieras que pare Deficit, bebo shit, ron y acaré A veces bebo bien si es por cuenta de los bares En días negros el banco es imprescindible Igual que el alcohol suficiente para verte triple Comedme el sable y me pondré sensible El amor suele ir con el dolor y no es rentable Dame tu almeja bien jugosa, cruda y roja Tengo del hilo que solo cubre tu raja Puedo ver el futuro, el pasado Tengo una bola de cristal y juego con ventaja Aquí te espero, espero que llegues Y no me quedo solo en pleno infierno Pillando hielo para almar las ansias Esas que me matan, la que yo le doy las gracias Lo gozar de mis virtudes y defectos Hace que perdí la fe en Dios, no me lamento Pienso en comerme mis pechos Dejar de comer techo, pasó de ser perfecto Veo el cielo gris acomodado en Madrid Escribo cuando duele, es lo único que alivia Esto para mi es una forma de vida Tu vive la tuya y no preguntes por la mía Pequeña, empieza a ser algo adictivo Lo que antes eran vicios, ahora son costumbre Mujeres, a ver quien las entiendes Le dices que la quieres y empieza a joderte Respeto primordial hacia todas ellas Si no estuvieran en el mundo a ver quien polla Pude ser joya, pero decidí cogerla Eh, troco, como me sale de la polla Me la suda, quien me odia, quien se a mis fans Matar o morir, parece que es la cuestión A esos pijos que hacen rap, pero es real jamás El cocodrilo del polo lacón les coma el corazón El rap español es polígono marconi Casi todos sois putas o me lo parece a mi Soy ninis que con el rap queréis ganar money Yo soy de trasnochar, de capucha como Kenny Llevo una barba de dos días y tres sin dormir Aguantar uno más y pillo porquería Hay días que te lían, otros les lías Aunque la verdad mi napia ya me está pidiendo regua Que no está pa' tontería ni pa' trotes No es lo mismo el rap sin una instrumental del jate Vete con otro puta a ver cuántos sonríes Las putas en mi tocha, los puntos sobre las sí Y es, con el Julito A la base del puto Yabudapa, hijos putas Yo soy del Julito Un saludo Gracias por ver el video.